Hello, hola We are going to make a delicious almond sauce Vamos a hacer una cremita de almendra muy rica In a saucepan Dilute kousou In rice milk En una cazolita como esta diluimos el kousou con leche de arroz Add almond butter And Humeboshi paste Entonces añadimos La mantequilla O crema de almendra Y la pasta de humeboshi Que por cierto La crema esta de almendra Está, vamos, buenísima Ahora Este Slowly And bring to boil Vamos removiendo Con cuidado Hasta que hierva Y no paremos de remover Hasta que nos quede Como ya la salsita cremosa Y pon Spreading Until all ingredients Are smooth and creamy And At that moment Add Few drops of soju o tamari And cook for about One minute more Cuando ya esta así espesito Añadimos un poquito de tamari o soju Lo dejamos Y lo dejamos Un minutito más Y lo dejamos Y lo dejamos